Todos los ungulados mamíferos se ajustan a un mismo plan corporal. Veamos el caso del jerenuc. El sistema muscular puede ser, según su origen, somático o visceral. Este último, asociado a las vísceras en general. En la cabeza, la musculatura es de tipo visceral, excepto en los ojos y la lengua, que es somática. La musculatura del tronco y de las extremidades es de tipo somático, de contracción voluntaria. Son músculos muy potentes, generalmente unidos a elementos del esqueleto y responsables de la locomoción.